Señor, feliz día, terminando la semana con todo, ¿no? Sí, así es, muchas gracias. ¿Cómo fue? Contame. Fue repleto de niños, todos los jardines participaron, la verdad, disfrutaron todo, de todas las edades. Sí, sí. Sí, re lindo, una experiencia única. Hubo distintas actividades como nunca, ¿no? Bien distribuido y los chicos tienen para elegir, bien marcados por sectores, e incluso quedaban sectores libres, así que si alguno se aburría o algo podía elegir otro, pero la verdad que el trabajo de los chicos es excelente, de las chicas del profesorado, una dedicación tremenda. Sí, sí, recordemos que esta semana en la Casa de la Cultura presentaron también una obra de teatro muy linda, ¿no? También. La leyenda de la yerba mate. Sí, sí, también participamos con todos los jardines, la verdad que fue una experiencia re linda. Y también otras obras, la Academia Eclipse hizo otra obra más, aparte de la del profesorado. Después tuvimos un festejo en el jardín también, con picnic. Claro, claro, claro. Así que fue una semana repleta. ¿Y hoy terminan aquí en el Polideportivo? Así es, terminamos, ya estamos con el último sector de la sala 5 y ya estamos terminando la jornada de festejo. Muchos chicos, ¿no? Que en Ramírez participan de las distintas actividades de los distintos niveles, porque incluso el Colegio Jesús de Nazaret tiene salita de 2. Sí, sí, así es, salita de 2 y en esta oportunidad fue 3, 4 y 5 este festejo. Exactamente. Pero igualmente son muchos, por eso se definió bien de un horario a otro, 3, después 4, después 5, porque todo junto era imposible. Imposible, imposible. Sí, sí, sí. Muy bien, señor, muchas gracias. Bueno, gracias, gracias, gracias.